No sabemos si Talia está en Zanax, Ribotril o Tafi, pero ahora que anda peor que únete a los optimistas, aprovechamos para celebrar su cumpleaños 47 y burlarnos, perdón homenajearla con sus mejores memes. La señora se la pasa todo el día muy feliz cantando. No está mal, pero seamos sinceros, esto definitivamente no es normal. Ya decir verdad, ya le da competencia a la almohadilla Paulina Chayenge, ¿lo recuerdas? Es tanto el éxito de ambas que ya hasta en Twitter pusieron test de cuál es el mejor meme, ¿quién ganó? Difícil de saberlo. Sin embargo, sabemos que Paulina es un personaje, pero aquí la señorita María la del barrio no está interpretando ningún papel. Bueno, sin más rollo aquí te dejamos los divertidos retos y memes para escuchar, oír y sentir a nuestra Talis. Si no sueltas aunque sea una sonrisita, quiere decir que estás muerto por dentro, literal, porque nosotros estamos felices. Felices, 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 punto, 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 hay quienes pensamos que definitivamente se mete algo. Talia hizo lo propio con Harry Potter, punto, 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 los que superan el Chayenge, la imitación de una fan que termina pateando al perro. Y la típica de que andan drogas, punto, 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 el épico. El actor Patricio Borghetti hizo una imitación fabulosa. Y podríamos seguir, pero nunca acabaríamos. ¿Cuál fue tu favorito? Más noticias en MSN Talia tiene nueva canción, apóstrofe, ¿me oyen? ¿Me escuchan? Video del Universal, haz clic para ver el video completo y volver a reproducir video siguiente, ¿Cómo tener un abdomen de lavadero en 24 horas? Cada vez más hombres en México están optando por la cirugía plástica para lucir como ellos quieren. En el Universal mi asociación no busca ser un partido, Margarita Zavala según la ex candidata presidencial independiente, el objetivo de la asociación civil libre, es hacer planteamientos políticos y ofrecer políticas públicas del Universal. Talia tiene nueva canción, apóstrofe, ¿me oyen? ¿Me escuchan? El productor Chuy Núñez compartió en su cuenta de Twitter material en donde aparece realizando una muestra con el video viral de la cantante el Universal un cancelar 00126 configuración desactivado HDHQS de lo Talia tiene nueva canción, apóstrofe, ¿me oyen? ¿Me escuchan? Talia tiene nueva canción, apóstrofe, ¿me oyen? ¿Me escuchan? El Universal ver más videos, compartir, compartir, tuitear, compartir, tuitear, compartir, correo, ¿qué mirar próximamente, cómo tener un abdomen de lavadero en 24 horas? El Universal 218 mi asociación no busca ser un partido, Margarita Zavala el Universal 042 Talia tiene nueva canción, apóstrofe, ¿me oyen? ¿Me escuchan? El Universal 1 26 optimismo sabatino entre México y EU por cierre de Teján El Universal 1 9 México es mejor que hace 6 años, dice Peña Nieto El Universal 1 56 VW México produce su vehículo número 12 millones El Universal 043 La moto que funciona tanto en tierra como en agua El Universal 049 les dan voz, ayudan a personas con discapacidad El Universal 354 Vamos a hacer una crítica constructiva El Universal 327 Jorge Ayala Blanco revisa la producción y exhibición del cine nacional El Universal 329 El polémico y último avión presidencial El Universal 1 Unas 6 estudiantes de la UNAM diseñan aviones El Universal 233 Almohadilla al cierre en El Universal El Universal 048 Secuestran a migrantes centroamericanos en México El Universal 045 Taxista muere en periférico sur Tras estamparse contra un poste El Universal 033 Pasajero ebrio golpea a sobrecargo de Aeroméxico El Universal 042 Siguiente ¡Suscríbete al canal!